¿Cuál es la agenda del Día de la Mano de la periodista Verónica de María? ¿Cómo estás, Vero? Buenos días. Bueno, acá estamos con un día frío, temperatura sobre cero, dos grados y un poquito más, pero la verdad que una helada por la noche que congeló todo. Continúan los arreglos sobre la doble Maipú, con algo de congestión de tránsito por la mañana. Pero bueno, ya creo que todos advertidos porque a lo largo de toda la semana, o lo que va de la semana, permanece reducida la calzada en la zona de la calle Guaraní, de la calle Onas, sobre la margen que da al canal y a la bahía encerrada. Así que quienes vengan para acá, tengan en cuenta esas dificultades que se pueden encontrar en el fluir del tránsito. Perfecto. Hablando de tránsito, ayer hubo un procedimiento que encabezó la policía de la provincia en pleno centro de la ciudad porque ya había realizado advertencias a distintos vecinos por una persona que se encontraba inhabilitada para manejar. De hecho, había cumplido condena de prisión y estaba ya fuera de la prisión, pero con un cumplimiento de condena, de condicionalidad, pero además con accesorias, entre esas accesorias la inhabilitación para manejar. Una persona que se vio involucrada en un hecho en el año 2008, que mató a un transeúnte, atropelló a una persona, a una pareja, arrastró a una joven durante 12 cuadras y tratando de escapar. Bueno, esta persona finalmente falleció, fue a juicio, fue condenado con estas accesorias. Y ahora volvió a manejar. Y ahora volvió a manejar. Qué tremendo. Uno de los problemas, o una de las inconductas, más allá de esta situación extrema, con estas particularidades, pero una de las inconductas que advierten desde el juzgado de faltas de la ciudad, que es parte de lo que se estuvo conversando en el Consejo Deliberante a la hora de discutir y repensar el tema de subir, quizás, las multas por infracciones, es el tema de la reincidencia. Cuando, por casos de alcoholemias positivas y de situaciones de faltas graves, que se consideran faltas graves por parte del juzgado de faltas, se aplican, porque así lo permite la legislación, que la jurisdicción municipal aplique la inhabilitación para manejar, por ejemplo, la quita del retiro del permiso para manejar, del carnet de conducir. En muchas oportunidades las personas que son detenidas, infraccionadas, en el ámbito municipal se encuentran, aunque son preincidentes, no pueden, están inhabilitados y siguen manejando. Esta es una dificultad. La verdad que hay un problema sin llegar a este extremo, que quizás sirve para graficar la inconducta que, en general, se toma con mucha naturalidad y no se termina de tomar conciencia de la importancia de ser absolutamente consciente al momento de manejar, de llevar una máquina, de conducir una máquina en la ciudad. Por lo tanto, bueno, esta es una imagen que puede graficar la preocupación que en distintos ámbitos se instala al momento de pensar cómo se lleva desde el Estado algún tipo de legislación que ayude a cambiar las conductas, no cambiar las conductas solo por esa legislación, sino que la verdad sea naturalizada la responsabilidad en el momento del manejo. Pero bueno, tuvo que intervenir en este caso la policía, ahora vuelve esa causa, o se abre una nueva causa en la que interviene la justicia justamente por el caso particular hacia esta persona y sobre el destino de la libertad de esta persona. Deberá definir... Qué bárbaro, qué tremendo, ¿no? Igual me parece a mí también que indignante para los familiares, para los amigos y las personas que perdieron a este ser querido hace un par de años atrás también enterarse de estas cosas, ¿no? Sí, como en muchos otros casos, sobre otros temas, el dolor o la indignación que estas situaciones pueden causar en lo particular, en lo familiar, en lo afectivo, en el núcleo, en realidad tienen que servir para que esas, entendemos, ¿no? Para que esas mismas familias y esas mismas personas cercanas fraccionen para, o sea, conviertan ese dolor en multiplicación de reflexión, ¿no? En un cambio en la sociedad y no solamente en una cuestión de vindicta, en una cuestión de venganza. Porque evidentemente, sí, esta persona necesita que, de alguna manera, ser aislada y pensar, porque evidentemente no entendió nada. No. No entendió nada. Eso está claro. Está claro, no entendió nada. O sea, de alguna manera tiene que entender. Pero para modificar estas conductas es importante el testimonio de las familias, de lo que atravesaron, ayudarnos a todos a ponernos en la piel de ellos, a todos, inclusive a esta misma persona que provocó tanto daño, y a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, ¿no? A sus amigos, a los que son parecidos a él. Bueno, hacer este ejercicio de ponerse en la piel del otro. Claro. Esta es una gran ayuda que puede dar quien atraviesa por ese dolor, que es un dolor que no se puede medir, y ayudar en ese sentido. Pero hablar... Hoy a la mañana, este es uno de los temas, por supuesto, ¿no? En cabeza, todos los inicios de programas acá comenzaron con una especie de indignación por esto que pasó, que en realidad está muy bien que se ponga en agenda y, bueno, que sirva para poder modificar algo en la ciudad. Pero un breve comentario en relación, hablando de esto, de lo que tiene que ver con el tránsito, pero de una situación mucho menos indignante, podríamos decir, menos grave. Si nos podés comentar, ¿cómo fue el vuelco de este camión que arrojaba tierra? Que, bueno, fue protagonizado el vuelco por un empleado municipal, tengo entendido. El camión es un camión contratado por la municipalidad. Ayer hablábamos con las autoridades de planificación e inversión pública. Es uno de los camiones que vienen a reforzar todo el tema de tratamiento de las calles. Se está realizando un trabajo en los Alacalufes. Los Alacalufes 1 y 2 es una urbanización que se desarrolló durante el gobierno municipal de Federico Cigurano y que está camino al Parque Nacional, digamos, de Alem al fondo para arriba, hacia el parque. Es una zona que acumula muchísimo hielo, es una zona de bosque, que por supuesto fue parcialmente desmontado para la urbanización, pero es una zona sombría, fría, alta. La acumulación de hielo en ese sector es muy importante, como en todos los barrios que están en la montaña. A medida que se sube en la ciudad, la situación de las calles se complica en ese sentido. Claro, y además no se logra, con las horas de sol o las horas de luz, digamos, no se logra descongelar y se va haciendo esa acumulación de hielo, imagino. Sí, no, no alcanzan, no alcanzan por la fuerza del sol en esta época, por la trayectoria del sol en esta época, no es que quiera ser una falsa astrónoma hoy. Ayer con el bacheo, hoy con el sol. Yo voy desplegando bidotes. Claro, todos los días nos sacás un as de la manga. Pero en realidad la curva, yo se los explico, les cuento lo que veo, pero en realidad la curva del sol es muy corta y en realidad hay mucha sombra en la ciudad en esta época. Claro. Sí, sí, sí. El sol es más bajito. Y horas de oscuridad. Hace una curvita, apenitas así. Sí, entonces en los barrios que están sobre la montaña, inclusive en el centro que está próximo a la montaña, salvo la zona de la península donde está el CARIC, o la universidad para que se ubiquen, el aeropuerto, todo el barrio San Salvador que está ahí enfrente, salvo toda esa zona que tiene un poquito más de luz durante el invierno, durante el verano, el sol llega a esas zonas hasta más tarde, el resto de la ciudad entra en sombra, aunque sea todavía de día, aunque todavía haya luz y no podamos decir que llegó la noche, realmente estamos en sombra. Claro. Esa sombra, bueno, obviamente no permite que se descongele, por lo tanto, en esos sectores se tira sal, salmuera o tierra. El camión este, que estaba contratado por la municipalidad, estaba tirando tierra para que puedan los vecinos, que son fundamentalmente, es un barrio habitado por docentes, por trabajadores del canal de televisión, por judiciales, fueron lotes, tierras, que se fueron dando a distintos... A distintos sindicatos. A distintos sindicatos, organizaciones, tal cual. Casas muy lindas, muy, muy lindas, pero la verdad que es una zona con hielo. Bueno, en horas de la mañana hubo un accidente, que fue un accidente que no tuvo, digamos, no fue como consecuencia de imprudencia, en realidad fue como consecuencia de estas cosas que pueden ocurrir, digo, imprudencia en el sentido de que no estaba descendiendo a gran velocidad. No, tal cual, tal cual. Ninguna de estas cuestiones. Se entiende que... Evidentemente una mala maniobra, un mal lugar como para ir por ese lugar, eligieron mal el lugar, pero bueno, esto fue lo que ocurrió, volcó el camión, los trabajadores fueron a observación, al hospital, quedaron en observación, no hubo mayores consecuencias, lamentablemente, sí, el trabajo se vio interrumpido, por supuesto, y bueno, y los trabajadores tuvieron este susto. Lo que yo no tengo claro es si el personal que estaba arriba del camión es parte de la contratación o si es personal municipal. La verdad que esto no se lo puedo asegurar, igualmente, y de hecho el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ayer estuvo en el hospital acompañando a estos trabajadores en su recuperación, o por lo menos... Bueno, lo importante es que nadie salió lastimado con algo de gravedad, ¿no? Más allá del susto que me imagino deben haber pasado por este suceso, por este vuelco, pero lo importante es que nadie fue lastimado. Sí, afortunadamente.